Esta mañana vamos a trabajar de forma conjunta con las autoridades de protección civil y con personal del Cuerpo de Bomberos. Estas acciones que las estamos realizando desde el día de ayer nos fortalecen como instituciones, ya que podemos abarcar más espacios, más áreas de trabajo, donde podemos hacer los controles más efectivos de esta plaga. Ahora, ¿cuál es el objetivo por el cual estamos desarrollando esta campaña? El objetivo es prevenir que las poblaciones de este insecto se eleven en cantidades, en número, y puedan migrar a zonas de cultivos principales y que al mismo tiempo, al verse en altas poblaciones, puedan cambiar sus hábitos alimenticios y podrían atacar estos cultivos. Hoy por hoy hemos tenido denuncias de que tenemos presencia en esta finca del Espino. Vamos a desarrollar las inspecciones necesarias en toda la zona, 400 manzanas, pero también estamos con presencia en otros municipios y departamentos del país. Tenemos ahorita personal desplazándose para Cojutepeque, para San Juan Opico, también tenemos en Santa Ana, tenemos en Zapotitán, que con el apoyo también del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, desarrollamos estas actividades. Gracias.